¡Au! ¡Uf! ¿Qué tengo? Un caballo ¡Ah, que se ataca! ¡Un cachito por aquí! ¡Yo te lo pincho! Entonces, yo le he pedido un reloj, un anillo ¿Tú el qué? Un esforocho Un esforocho ¡Ey ya un huevo! ¡Has tenido una pista de carreras! ¿Los Familukis? ¡Hola! ¡Hola Familukis! ¡Están ahí los Familukis! ¡Hola chicos! ¿Cómo han podido aparecer? ¡Pachín! Así, le han dado al botón y... ¡Pachín, pachín! Pues ya que están ahí, ¿queréis que les enseñemos esos juegos que nos han mandado tan chulos? ¡Vale! ¡Vale! ¡Y que nos lo ha mandado Hasbro! Porque sabe que llegan las navidades y que queremos juegos para jugar con la familia ¿Sí? ¿Se lo enseñamos a los Familukis? ¡Papi, vamos a ti nunca! ¡Les va a encantar! ¡Papilukis! ¿Nos pasas los juegos de Hasbro? ¡Corrrrrr! ¡Comí! ¡Corona comilona! ¡Uno! ¡Crrrrr! ¿Cuál es este, Oliver? El brokeods plans A ver que lo vea Mira, y tenemos el de gesto Ese le tenía un antiguo compañero mío de clase Oye, no lo vais a creer, pero aquí está Papi Luqui, Mami Luqui, Carlitos, Oliver y Aroa Es verdad Está ideal para nosotros Papi Luqui también podría participar en todos estos Pero necesitamos que alguien nos grabe y esté pendiente de las cámaras Así es que disfrutaremos con él después de la grabación Porque vamos a utilizarlo mucho estas navidades A ver, ¿por cuál empezamos? Vamos a ver que voy, que voy, que voy Mira, mira, mira Ya lo tenemos, Oliver Mirad que buena pinta Que se lo vamos a poner a Oliver el primero No, 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 no Hay que poner esto Detrás a la nuca, eh, al cuello Porque pone que es para mayor de 8 años Pero como Oliver está con nosotros Y le vamos a supervisar todo Vamos a ponerle el alimento al tenedor ¡Uy! ¡Que viene un avión! ¡No! ¡No! Que hay que ganárselo, irme sujetando, chicos Hemos puesto Un plátano, un trozo de galleta Voy a poner Una uva Y un quesito Ay, que gracioso está este juego, me encanta Ay, que estoy viendo Más de uno de mi familia jugando a este Y me parto, eh 3, 2, 1 ¡Ah! Así ¡No, no, bajas el urato que no! ¡Ah, que se ataca! ¡Un casito por aquí! ¡Yo te lo pincho! ¡Ah, que casi le muerde! ¡Casi le muerde! ¡Ha morido uno! ¡Bien! ¡Chuca, Oliver! ¡Me toca! ¡Venga, te toca! A ver, que te lo cuadro ¡Una, dos y tres! ¡No! ¡No, igual! ¿Qué va? ¡Pachi, pachi! ¡Uh! ¡Ay! ¡Ay! ¡Que lo vea! ¡Que lo vea! ¡Ay! 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 ¡Para! ¡Para, para, para! ¡Stop! ¡Hay que regularlo! ¡Stop! ¡Stop! ¡Para, para! ¡Stop! ¡Hay que regularlo! Estas huequitas son para regular Según el tamaño de la carita del niño A ver Ahí te llega Yo creo que uno menos ¡Venga! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Ya! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Ah! ¡Ay, mi carita! ¡Mi carita! ¡Casi lo muerde! ¡Ay, mi carita! ¡Ah! 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 ¡A que este reso te lo vale! ¡No! 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 ¡No vale! ¡No vale! ¡Ah! ¡Ah! ¡Corre! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Corre! ¡Otro! ¡Ah! ¡Ah! ¡Baja los codos! ¡Oh! ¡Bien! ¡Uno! ¡Una uva! ¡Una uva! ¡Hola, tío! ¡Qué guay! ¡Venga! ¡Me toca a Aruba! ¡A que al poner el sitio! ¡A! ¡Una! ¡Dos! ¡E! eh a mi no me llega esto tira de la lengua que luego me lo tengo que ver yo lo que no te entre en la boca no hay ahí una oiga esta chupando se han caído todas las cosas que casi mueren uno a ver familuki que voy yo eh que va la supercrack van uno 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 a ver ah 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 hemos quedado empate 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 eh os ha gustado este juego para hacerlo en familia se me ocurre que puede haber un tenedor que pueda tener algo picante o algo así taparle al al que está ahí los ojos taparle los ojos y que vaya el tacto eso es que no le guste bueno con este juego se pueden hacer muchas cosas que si os apetece os podemos enseñar las ideas que se nos van ocurriendo con este jueguecito que da mucho de si yo creo eh a ver si os ha gustado este juego ponedlo en los comentarios hashtag ecorona comilona ahora os vamos a enseñar los otros dos juegos que vamos a por ellos aquí tenemos el siguiente juego y pone que es para niños de más de 8 años os vuelvo a repetir que como nosotros apoyamos a Oliver mira eh como yo tengo 7 años eh da igual pues vale hombre hay 7 o 8 años pone que es más de 4 jugadores porque es una pareja contra otra como mínimo tiene que haber 4 jugadores y eso lo que nos pone eh fuera de la cajita vamos a abrir ya lo tenemos chicos a ver aquí tenemos la claqueta os lo voy a explicar entonces yo tengo que elegir 4 cartas vale y me pongo hacia mi la palabra que yo quiero explicar entonces mi compañero va a ver la palabra gestos pero yo estoy viendo la palabra que yo le quiero hacer por mí aquí tengo las 4 letras que creo que mi compañero quiero que mi compañero adivine una, dos y tres que hago que está haciendo mabiluki corre haciendo como se llama eso que estoy haciendo que estoy haciendo yo muy bien que es esto que es eso eh una pala muy bien dos choca Oliver hemos adivinado dos muy bien veis como no es tan difícil chan 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 que chulo esta este juego chicos este lo voy a jugar yo con mis amigos eh vale yo soy la actriz ah vale lo vas a poner asi buena idea buena idea para que lo vean ellos 3 2 1 trepar si cogelo cogelo que no que se baja sola cuadrado gritar cuadrado escalar izquierda derecha un lado un lado unicornio charretos se ha acabado que era? televisión Oliver me tienes que mirar a mi vale? entonces las bajas chiringo vale ya me las he de memoria vale que voy mira que es esto unicornio no qué es? que estoy haciendo de? una cosa escúchame que estoy haciendo? que es esto que tengo en la mano? un agujero no ya esta ya esta ya parado no no sigue sigue que es? que tengo? que tengo? un jabalro ¡Ja, ja, ja! ¡Muy bien, Alive! Lo has hecho muy bien Claqueta número 3 Llamar Coja el teléfono Colgar Otra cosa Ahora, ya está Espera, no ¡Es fuerte! Besar Ya, otra cosa Gol ¡Sí! ¡Ay, lo has cogido! No lo has cogido, no vale, pero patatero Igual que nosotros ¿Cuál era? Músculo, teléfono y pizza Que no es nuestra esta Pizza, es que pizza ¡Esta! ¡Esta! Familukis Volvemos a quedar en empate, hemos ganado Hemos acertado dos cada equipo Y el resto Así que Vamos a por el siguiente juego ¿Qué tenemos aquí chicos? El Clash Plus Para mayor de 5 años Por lo que Oliver no va a poner su cara Porque sí que es verdad que quizá no cierre los ojos y demás Y como mínimo dos participantes Porque evidentemente tienen que compartir Bueno Porque evidentemente tienen que competir el uno contra el otro Este nuevo Cara Splash Lo que tiene de especial es Que si te coges Varios Varios o te juntas con amigos que tienen el mismo juego Puedes unir unos a otros Como aquí lo podéis ver ¡Eres de los niños! Y se puede jugar A la vez Por lo que os la jugáis a la misma vez Y es súper chulo Bueno, tiene que ser súper chulo Familukis Si queréis unir a otro juego igual Quitáis uno Ponéis esto Y lo añadís al siguiente Entonces veis Así que sí ¿Qué pasa? Que cada juguete Tiene un recorrido diferente Y a lo mejor a mí me salta A la Segunda Tercera Pero al de al lado no Pero sí que es verdad que giráis a la vez Como mola Yo quiero para Papá Noel Dos Una, dos Tres más ¿Qué necesitamos para poner en la manita de Cara Splash? Nata Espuma Nata Tres Tres Vale, porfa, yo quiero echar Que no soy cruel Sí, eres muy cruel No, hasta ahí, hasta ahí Una Dos Tres Ahora Tres Ahora No, porque a mí Salud, dale Tres Tres Una y te toca Qué guapa estás Ay, que se le cae un poquito de condimento Dos ¡Ay! ¡Oh! ¡Oliver! No, mamá, mamá Mami Luqui, ¿eh? ¿Cómo te va a tocar? Una y a la de dos ya me toca ¡Oh! ¡Ah! Sí, muy bien, ¿cómo has salto la nata? Me hubiese dado igual los que me hubiese tocado porque ha sido a la primera ¡Ah! ¡Me parece un arbolito! ¡Primera ronda! Perdillo Vamos a ver ahora ¿Quién pierde? Uno El juego va a ser cual No, no ¡Ahí! ¡Dos! ¡Bien! 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 Ahora le tocará ¡Supra! ¡Hola! ¡Uno! ¡Supro! ¡Dos! ¡Ay! ¡Me tiembla hasta la mano! ¡Una, dos, tres! ¡Tres! ¡Que me muero! ¡No! ¡Y cuatro! ¡Una, dos, tres! ¡Toma! 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 ¡Oliver! ¡Cinco! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Carlitos! Hemos ganado Carlitos y yo. ¡Oliver! A ver, vamos a por la tercera ronda a ver si me libro. Me toca... Me toca a mí, ¿eh? Así que voy a estar conmigo. Ahí. ¡Una, dos y tres! ¡Dos! ¡No! Hay que subir mucho eso, Carlos. ¡Ah! 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 ¡Yuhuu! 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 ¡Le tocó a Carlitos! ¡Qué guapo está! ¡Qué guapo está! ¡Qué guapo está! ¡Qué guapo está! ¡Llévale de la manita! ¡No! ¡Llévale de la manita al baño! Chicos, aquí tenéis los tres juegos que nos ha mandado Hasbro, que gracias a ellos vamos a pasar unas navidades súper divertidas, ¿verdad? Sí, yo me voy a comer nada. Yo ya estoy viendo al tío pringado de nata, a la tía intentando comer, a la abueluki haciendo mímica. Bueno, yo me voy a dormir. ¿Tú te vas a dormir? A las primas igual... Bueno, 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 bueno. Bueno, bueno, bueno. Ya me estoy yo imaginando la noche. Buena la noche vieja con estos juegos, chicos. Ya, hoy... Cuando nos vayamos al pueblo... No lo llevamos. No lo llevamos. Sobre todo el carasplas, ya sí, me lo cojo con el que tenemos en casa. Y... ¿Con quién lo vas a hacer? ¿Con el tío? No, lo vamos a hacer con las primas, con el tío, con mis amigos... Venga, vale, 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 vale. Perfecto. Por lo que veo a Carlos, el que más le ha gustado ha sido este, ¿no? A mí el de gestos. Aroal de gestos. Y a mí ese. Es que me parto y me monto porque... Y a mí ese. Y a ti este. Vale, 2-1-1. Ahí van los puntos. ¿A vosotros cuál os ha gustado más? Poner hashtag... Corona... Comilona... O... Hashtag... Gestos... O... Hashtag... O... Hashtag... Hashtag... Nuevo... Carasplas. ¿Que dónde podéis encontrar estos juegos? Os vamos a dejar en la cajita de información el enlace donde os lleva directamente el sitio donde podéis encontrar y conseguir cada uno de estos tres juegos, sí. Si os ha gustado el video no olvidéis darle a like, suscribiros al canal, compartirlo con vuestros amigos Y recordad que la vida en familia se vive mejor, adiós Pues ya que están aquí, ¿qué queréis que les enseñemos? Les dais un comentario Claro Oye, yo creo que a mí se me va a... Uy, que me pongo vieja Cuidado cuando rodar esa mamá y verla, vale, sonre